Buenos días, ánimo. Nos da muchísimo gusto el que en esta conferencia nos acompañan las gobernadoras, los gobernadores de 23 entidades federativas, porque de manera conjunta hemos venido trabajando para garantizar al pueblo de México el derecho a la salud y decidimos aceptar el reto. Hemos sostenido, hemos dicho que antes de terminar nuestro mandato, esto es, antes de que concluya septiembre vamos a tener en México el mejor sistema de salud pública del mundo. Gracias. Gracias.